Ejercicios de meditación con geometría sagrada pueden ser muy impactantes, de hecho muy poderosos. Alguien te puede decir, haz este ejercicio con hexágonos y ponlos como a la mitad en tu tercer chakra. Imagínate cómo las energías se van concentrando ahí y tiene un efecto, algo como que te destapa o te sientes como conectado con una látiz. Pero eso no quiere decir que la interpretación que te dan es correcta. Como yo lo entiendo, es que estos ejercicios de meditación están hackeando la valencia. O sea, están hackeando la estructura de tu conciencia y la valencia, que es decir, qué tan bien o mal te sientes, tiene que ver con la estructura del flujo de energía dentro de tu experiencia. Los estados como pico más, más, más placenteros suelen tener ciertas geometrías muy específicas. Hay maneras de organizar el flujo de energía dentro de tu experiencia, de tal manera que puedes tener mucha energía en un estado con muy poco estrés.